...mucho empleo y mucha economía... ...el mercado de abastos de su ciudad, de su pueblo... ...saben ustedes que llevamos dos meses... ...apoyando a nuestros detallistas, a nuestros placeros... ...en según qué sitio... ...hoy terminamos toda esta línea de promoción... ...de los mercados de abastos de Andalucía... ...en Granada, con un mercado de carácter ochentero... ...se llama Mercado 80, un lugar lleno de vida... ...y de productos frescos y de buen precio... ...es el día a día de un mercado que rebosa actividad... ...en pocos lugares se respira más vida... ...que en este rincón de Granada... ...en uno de los barrios más grandes de la ciudad... ...descubrimos parte de su esencia... ...¿dónde recomienda usted comprar a la gente? Aquí, en su barrio, en el barrio del Saerín... ¿En el barrio del Saerín? Ahí es donde hay que comprar... ...lo mejor que hay en Togrona... ...hay algo más bonito que vecinos... ...que amen su barrio... ...y que compren a su gente... ...nada más que mirar a hacer lo que quiere... ...un mercado, como toda la vida de Dios se decía... ...que vamos a la plaza a comprar... ...pues esto es lo que gusta... ...hoy junto a dos cocineros... ...de la plataforma de arte culinario andaluz... ...descubrimos un mercado... ...muy, pero que muy, ochentero... ...mira, este mercado se abrió el día 6 de junio del 83... ...ese fue el día que inauguramos. Merca 80, 36 años, tiene este lugar... ...negocios con más de 30 años de historia... ...que no pierden su clientela. ...ellos hacen terapia con nosotros... ...y nosotros con ellos... ...son gente que confía en su mercado... ...y la verdad es que nos va bien a todos. Luis es un cocinero experto en cocina de aprovechamiento... ...y también entiende que a veces para cocinar... ...no hay que gastar mucho dinero. No, 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 y aparte los predios aquí son baratos... ...no son tan caros como nos pensamos la gente. 2,50 la sardina. Es súper barato, lo digo... ...y después fíjate, mira qué calidad tiene... ...mira cómo brilla... ...pues haríamos unas buenas migas con la sardina... ...y el pan que nos dobló ayer. Los precios de verdad... ...es mucho mejor que en cualquier barrio... ...creo yo, no sé. Por eso venimos aquí. 30 años. ¿30 años trabajando aquí? Pues 30 o 33 trabajando aquí... ...una vida. Puestos que dieron... ...y que siguen dando trabajo... ...a muchas generaciones. Celia, ¿qué edad tienes? Tengo 33. Hablamos de que en este lugar... ...también se da trabajo gente joven. Por supuesto, nosotros llevamos aquí... ...yo llevo casi 15 años... ...lo que más me gusta en serio... ...limpiar los pescados más grandes que me traigan. ¿Es verdad? Digo. A mí me trae una tunga de 200 kilos y lo disfruto. Luis Javier, este es un puesto típico... ...de toda la vida también aquí en el mercado... ...el mercado 80. Claro que sí. ¿Quién empezó con todo esto? Mi padre. Mi padre empezó aquí hace ya 33 años... ...y bueno, poco a poco aquí seguimos... ...en el mercado del mercado 80. Y vemos a nuevas generaciones que currando ahí... ...en un sitio que es único del Fairín. La verdad que es único y es una maravilla. Mira qué pescado tenemos aquí de roca... ...un pescado excelente... ...y además para ser una sopa... ...vamos, mira... ...onor tiene, qué suavidad, qué textura... ...vamos, es que esto... ...de granada, casi nada. Estas judías verdes vienen de aquí, de Monachí. Mira qué aguacate tenemos aquí de granada, de Otiba. Miren qué escarolas se cría por aquí, por esta tierra. Las escarolas también son de aquí, de la vequita de granada. Aquí tenemos los encurtidos de toda la vida... ...lo que son los pepinillos, aceitunas... ...lo que es lavanderilla, alcaparra... ...hechos como toda la vida, naturales... ...porque además los aliñan a mano. ¿No falta con un buen cocido o un buen encurtido? Aquí siempre. Hostemos yo a los dos juntos, ¿eh? Carmen, ¿quieres un par de huevos? Aquí nos falta un par de huevos tampoco en este mercado, ¿eh? Y aceite tampoco, creo que no. ¿Dónde vienen estos huevos? Pues del suspiro concretamente. Lo que ven es ambiente zaydinero, 100%. Comerciantes mimados por una clientela fiel. Vecinos que apuestan por los pequeños negocios de su barrio. Todo un ejemplo. Y todo ello con aceite de oliva de la tierra. Hoy ha llegado el primero.